Si tienes un rostro bonito, le gustarás a muchas más personas. Pero si tienes un rostro feo, no esperes gustarle a nadie. Por eso aquí te van mis tips para mejorar tu piel, para gustarle y atraer a más personas. Punto número uno es que debes de tener una piel limpia. Y cuando digo limpia, me refiero a libre de acné, manchas, arrugas y todos estos problemas que ya conocemos en la piel. Sí, los sentimientos importan, pero vivimos en una sociedad donde la imagen y la apariencia importa muchísimo. Por lo que un rostro limpio es primordial. Ayudando lavando tu rostro dos veces al día, eliminando la suciedad e impurezas, mejorará mucho el aspecto de tu piel. Muy importante hacerlo con un jabón para rostro y mejor todavía si es especial para tu tipo de piel. Punto número dos es aplicar bloqueador solar todos los días. Y este es un paso muy importante que muchas personas suelen brincarse. Y creen que con solo lavarse el rostro ya hicieron toda su tarea. Cuando el bloqueador solar les ayudará a prevenir grandes problemas en la piel y poder verse mucho más jóvenes por más años. Ya que previene los daños en la piel como manchas y también si tiene cicatrices de acné que no se acentúe tanto esa cicatriz y las arrugas. Ojo y muy importante, hay que reaplicar el bloqueador cada dos horas. Punto número tres. Aplica retinol en tu rutina diaria por las noches. Complementar tu rutina diaria con un retinol ayudará muchísimo a la textura y aspecto de tu piel. Ayudándole a regenerarse, eliminar manchas, arrugas y dar un aspecto más joven. Y este es un gran secreto que debes de implementar en tu rutina del cuidado de la piel. Punto número cuatro es hacer un peeling químico una vez al año. Y este es el secreto mejor guardado de muchos famosos celebridades para poder lucir una piel radiante. Un aspecto mucho más joven, libre de arrugas y sin manchas. Y así poder verse mucho más guapos y atractivos. Ya que un peeling químico ayudará a remover las primeras capas de la piel. Dejando una piel nueva y un aspecto libre de manchas, cicatrices y hoyos que puedas tener en la piel por causas del acné. Es como si te quitaras una máscara toda manchada y toda dañada y dejaras tu cara con una nueva piel. Y poder tener la oportunidad de cuidar tu rostro y tu piel desde cero. Una vez que ya se te renovó, ahora sí, extremadamente cuidado. Punto número cinco, la alimentación es clave. Créanme que cada vez que veo a mi dermatóloga y hablo con ella para saber cuál es el secreto que ella utiliza en el cuidado de su piel. Me dice, es la alimentación. Aparte de todo lo que ya les mencioné, me dice que el 50% del cuidado que ella lleva para tener una piel bonita es la alimentación. Y créanme que cuando yo he cambiado mi alimentación, mi piel se ve mucho más bonita. Perfecta prácticamente. Porque hasta incluso se reducen un poco el tamaño de los poros. Así que con solo cambiar y mejorar su alimentación, pueden cambiar y mejorar muchísimo su piel. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te hayan servido estos consejos para que empieces ahora sí a ver y atraer a muchas más personas para verte más atractivo. Ya sabes muchachón, que me puedes seguir en Instagram donde por allá te comparto más consejos y más contenido. Que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir a verte y sentirte mucho mejor. También no olvides seguirme en TikTok que por allá en TikTok te comparto muchos consejos. Y también el detrás de todo lo que estoy haciendo ahorita con mi marca El Muchachón. Todos los nuevos productos, todas las pruebas de laboratorio allá también en TikTok los tienes y todos los secretos de El Muchachón. Y hablando de mi marca, síguela también en Instagram y en TikTok. Y recuerda que si te estás cuidando el cabello, si quieres lucir tu cabello, incluso aunque digas tú, quiero un cabello increíble solamente porque quiero que esté más sano, más nutrido, más hidratado, más suave. El Muchachón es la clave porque es un shampoo libre de sulfatos, parabenos, silicones y colorantes que no va a dañar tu cabello. Y al contrario, lo va a ayudar a verse mucho mejor. Si tú quieres cambiar ese cabello, cómpralo ahora el shampoo en www.elmuchachón.com.mx. Mi secreto junto con todos los demás productos que estoy desarrollando es ese para tener un cabello suave, brilloso e hidratado. Y no olvides dar like y suscribirte a este canal que es completamente gratis. Allá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Déjame también acá abajo en los comentarios cuál es tu secreto mejor guardado para tener una piel muy bonita. Yo les comparto uno. Mi secreto mejor guardado que les quiero compartir es que de manera periódica cada 3, 4 meses voy a hacerme alguna microdermaburación o algún tratamiento en la piel para ayudar a regenerar y a eliminar esas primeras capas de la piel. Se los recomiendo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.